¡Es todo lo que creí que sería! Pero vaya, qué interesante criatura. Deberían inscribirla a la exhibición de animales. Seguro ganaría la criatura más interesante. ¿Una exhibición? ¡Eso es justo lo que hay que hacer! Esa parece una mala idea. ¿Qué opinan las adultas? ¡Eso es justo lo que hay que hacer! No que yo podría pedirles un consejo. Ustedes se esfumaron en cuanto llegamos. ¿Dónde están Biscuit y Bluffy? Por eso vine hasta acá a buscarlas. Una cosa es traer a Bluffy a la feria. Pero es demasiado meterlo a la exhibición. ¿Cuál es el problema? Se supone que lo compartirías. Sí, apoyo a Biscuit. ¡Esto es divertido! Perdón por creer que cuidar a Bluffy es más importante que divertirse. Bluffy está emocionado. ¡Tal vez solo quiere salir! ¡Tal vez solo quiere salir! No sé por qué Spore está preocupada. ¡Bluffy y Biscuit se están divirtiendo! ¡Sí! ¿Qué puede salir mal? ¡Si! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¡¿Qué? ¡Viva! ¡Guau! Yo y mi enorme boca de adulta.